Abrir una cuenta gratuita en Google Ads es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador de preferencia y registrarte o abrir tu correo electrónico con Gmail. En el motor de búsqueda vamos a poner Ads Google. Vamos a dar clic donde nos sale la opción ads.google.com En esta página damos clic en acceder. En esta ventana que se acaba de desplegar vamos a dar clic donde dice nueva cuenta de Google ADS. En esta ventana que se acaba de abrir vamos a dar clic donde dice omitir la creación de la campaña. Donde nos sale la opción confirme la información de su empresa vamos a dejar lo que viene por defecto y clic en continuar. En esta página vamos a hacer lo siguiente vamos a confirmar el país, la hora GMT si existe un código promocional no le vamos a hacer caso vamos a dar clic aquí donde dice sin verme sugerencias de rendimiento si gustas puedes llenarlo o si gustas puedes ponerlo acá acá abajo el tipo de cuenta la organización. Una vez llenadas las opciones de forma de pago vamos a dar clic en enviar. Nos sale esta pantalla de bienvenida se creó tu cuenta y vamos a dar clic en continuar. Podemos llenar esta pequeña encuesta de acuerdo a la necesidad. Damos clic en guardar y continuar. Una vez que estamos aquí tranquilamente podemos dar clic acá arriba en la opción que dice Google ADS. Muy bien, bienvenidos a Google ADS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!